Bueno, una vez estamos en la plataforma virtual de Bancolombia, vamos a loguearnos a indicar nuestros datos personales, esto lo tapo por seguridad obviamente y ustedes tienen que ir al botón transferencias, aquí en transferencias y le dan recibir una vez le dan recibir, esperan un momento, la pantalla se pone blanca por unos segundos y luego aparece la opción activar bono automático, entonces le damos en activar bono automático, elegimos la cuenta en donde vamos a recibir el dinero y en el caso mío le damos servicios de publicidad, que es lo referente a lo que hacemos en Hotmart, le damos siguiente, aquí aceptamos los términos y le damos activar bono automático, listo, aquí sale el mensaje de que ha sido activado el bono automático, comprobante y eso es, es muy fácil, entonces esto nos ahorra el paso de irnos al banco a hacer lo mismo, espero que les sirva, saludos. Bien, antes de hacer este tutorial me comuniqué con el personal de Bancolombia a través del chat y ellos me confirmaron que para recibir este tipo de transferencias internacionales, estas son las normas, no más de $6,999 dólares mensuales y anual $28,000, entonces para tenerlo en cuenta, si les ha gustado este contenido y desean que suba más información de este tipo, recuerden suscribirse a este canal, muchas gracias.